¡Hola! ¿Cómo están? Yo encantada de verlas y de estar con ustedes nuevamente para que trabajemos juntas en estos proyectos navideños que tanto nos encantan. Yo desde aquí, de este rincón de mi casa, les doy la bienvenida a este nuevo proyecto que vamos a realizar, que es este trío de cubre papel higiénico. Vamos a hacer algo de reciclaje también dentro de estos proyectos. Les voy a presentar, tenemos a Facundo, a Nicolás y acá tenemos un nuevo integrante de esta gran familia navideña de Casa Puccini que es Teodoro Nomo. Él es el nuevo integrante de este año, de esta gran familia, así que le damos la bienvenida también a él y va a formar parte de este trío de cubre papel higiénico para que podamos poner en el baño o también, si ustedes lo quieren hacer más largo, por supuesto, para cubrir una botella. Bueno, yo sé que ustedes le van a encontrar mil utilidades distintas. Lo primero que vamos a hacer en esta primera clase vamos a hacer una de las partes de este trío que se va a repetir en cada uno de ellos que es el cuerpo. El cuerpo lo vamos a hacer exactamente de la misma manera en los tres proyectos así que pongan mucha atención a este paso a paso. Lo primero, reciclar, les decía yo, vamos a utilizar botellas plásticas en este caso de tres litros. Si quieren más grandes, ideal. Más pequeñas ya tendríamos que utilizar un papel higiénico mucho más pequeño. Este tamaño de las de tres litros es ideal, ¿cierto?, para un papel higiénico de entre 20 y 30 metros. Ya más grande no nos sirve, ¿cierto?, ya tendríamos que entrar a sacarle pero la idea es que más o menos entre esos metros nos va a quedar bien. Botella plástica de tres litros. La vamos a cortar desde la orillita hacia abajo de aproximadamente 20 centímetros. Pero eso va a depender, como les dije, de lo que ustedes quieran hacer. Pero si ustedes quieren lo hacen más alto y le dan otra utilidad o más cortito, por ejemplo, para otra utilidad también. 20 centímetros aproximadamente. Y van a cortar. Ah, van a medir también el contorno. Que en este caso aproximadamente son 38 centímetros. Va a depender también de la marca de la botella plástica que ustedes estén utilizando. Pero a esos 38 centímetros que se van a convertir en el largo de nuestra tela le vamos a agregar un centímetro o un centímetro y medio para la costura, ¿cierto? Y en este caso entonces nos quedaría de 39 de largo. Y yo les dije que íbamos a tener 20 desde la orillita hacia abajo. Si es que ustedes dan los 20 y le vamos a agregar un par de centímetros más o tres centímetros más para después poder doblar. A eso, esto lo vamos a repetir en los tres proyectos. La única diferencia va a ser que a Facundo le vamos a agregar la aplicación de la ropa y los otros dos proyectos van solamente con el estampado. Este rectángulo lo vamos a coser de esta manera con punto festón toda la orillita completa y en la parte superior le vamos a hacer puntada envolvente. ¿Cómo va a quedar eso? ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo les voy a dejar tips y consejos útiles acá en la parte superior y también en la caja de información del video. También va a quedar el enlace para que tú busques el video de cómo hacer el punto festón y cómo hacer la puntada envolvente. tenemos el punto festón puntada envolvente en la parte superior y vamos a vestir el cuerpo que en este caso es nuestra botella. La idea es que nos quede ajustado, ¿cierto? Pero no tanto, tanto que no podamos ponerlo. La idea es que puedan limpiar por supuesto que no les quede con pegamento porque vamos a retirar la etiqueta pero que no les quede con pegamento porque eso hace que la tela se quede pegada y nos cueste mucho más trabajar. Con la puntada envolvente o el pespunte ustedes lo quieran hacer ustedes van a cerrar ¿ya? Y van a rematar. Ahí. Y rematamos en la parte superior dejando cerradito de esa manera. ¿Ves? Y ahí yo voy a rematar y volvemos en un segundito. Yo ya tengo casi terminado el remate simplemente voy a cortar. Ahí. Y cortamos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a llevar hasta abajo y vamos a vamos a guardar este por acá. Ahí. Y vamos a llevar hacia adentro. Tenemos dos opciones. Lo vamos a pegar así directamente o podemos hacer unos pequeños cortes así, mirá. en forma de triángulo no se nos va a desilechar porque en este caso estamos utilizando pañuelas en sí o polar cuando trabajemos con otro diseño. y vamos a ir haciendo y vamos a ir haciendo y vamos a hacer un par más y así lo vamos a ir introduciendo dentro. Uno más y ahí. ¿Con qué lo vamos a pegar? en este caso vamos a tener un poquito más de trabajo. En este caso en el B6000 lo vamos a pegar y vamos a aplicar por dentro por todo el interior donde va a ir aplicado la orillita. ¿Por qué no vamos a trabajar con silicona caliente? En este caso para evitar accidentes que se nos vaya a derretir cierto el plástico. Y ahí bastante pegamento clip. Seguimos con el siguiente el otro y lo vamos a dejar secar hasta que nos quede bien pegadito. Si ustedes quieren arriesgarse y pegar con silicona ahí ustedes lo intenten. Y ahí. Y lo dejamos secar. ¿Cómo nos va a quedar? Tenemos uno. Cerramos el pegamento porque se los puede secar. Tenemos dos. Y tenemos tres. ¿Adivinan qué cuerpos son? Nicolás Teodoro y Facundo. Y así les van a quedar. Fíjate. El Facundo tiene aplicación pero los otros dos no. ¿Te gustó? Facilito. Claro que sí. Y no te pierdas la próxima clase que vamos a trabajar con Nicolás. Te espero. Que estés muy bien. ¡Ni-Ni-Ni! ¡Ni-Ni! 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 ¡Ni-Ni-Ni! ¡Gracias!